La energía eléctrica es realidad en las comunidades El Tomatal del municipio de La Trinidad y Dirianjen Nº 2 en Cévaco. Con ella el gobierno revolucionario abre nuevas oportunidades de superación, tanto individual como colectiva, para los 656 habitantes de las 143 casas atendidas. Agradecerle al comandante Daniel Ortega por hoy tener este alumbrado eléctrico, tanto tiempo teníamos ese sueño y hoy se ha logrado a través de él, porque con los presidentes anteriores que estuvieron no pudimos lograr nada, solo en promesa los llevaron. Estamos contentos y felices de agradecerle a ellos, ya puede uno comprar una bomba para un pozo, para cargar un teléfono tenemos que salir hasta la otra comunidad. Estamos en primer lugar muy agradecidos con este apoyo que nos están dando nuestros gobiernos a esta población. Antes no teníamos este proyecto de energía eléctrica, hoy en día pues estamos logrando ese éxito que ya todos los hermanos, compañeros tienen esa energía domiciliar. Ahora sí tenemos más seguridad por estos proyectos que está desarrollando el comandante Daniel por medio de ENATREL y muchas organizaciones más. Para llevar la electricidad a través del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNC, ENATREL realizó el montaje de tres kilómetros de redes de distribución. Haciendo realidad un mandato del gobierno del Frente Sandinista, lo que es restituir el derecho a la energía eléctrica en todas las comunidades, sea urbana o sea rural. Este LID a nivel departamental en índice de penetración de energía eléctrica, al día de hoy tenemos un 90% a nivel nacional, hermanos y hermanas, estamos en un 80.42%. El costo de estas obras supera los 3.317.000 córdobas proveídos por la comunidad internacional.